Andrés, ¿cómo estamos, amigo? Bien, bien, buenas noches. Sí, realmente la mente subconsciente es muy poderosa, la mente consciente es muy limitada, pero la mente subconsciente es poderosísima, tiene el control de tu cuerpo, de tu biología, de tus órganos, de tus procesos, de todo. La respiración holotróplica simplemente es una técnica para sobreoxigenar tu cuerpo y tu cerebro. Es una técnica de respiración que lleva a una sobreoxigenación. ¿Para qué es esta sobreoxigenación? Para adormecer tu cuerpo, relajarlo, para dormir tu mente consciente, poder tener una comunicación directa con tu mente subconsciente. Hay muchas herramientas. La hipnosis es la más poderosa, está más enfocada, está más especializada. La persona que se va a llevar a su hipnosis tiene años y años de experiencia, que lo va a hacer de forma correcta, pero tú puedes usar muchas herramientas en tu casa para reprogramar tu mente y lo que tienes que hacer es estar en un estado de consciencia, comunicarle a tu mente su consciencia, lo que quieres, como si eso ya hubiera pasado. ¿Quieres un auto nuevo? Me imagino ya, un auto nuevo, ya el modelo, el carro, hasta vuelo, en mi imaginación. Mercedes y Mercedes y Mercedes-Benz. El olor a... El olor a... El olor a... El olor a auto nuevo. el motor suena perfectamente bien, nada le suena a un auto nuevo, no vibra no chinchinea nada y viene a tu lado tu pareja, y te viene felicidad, oye, está hermoso tu auto nuevo lo dijiste que lo vas a tener, lo sabes que cuando te propones algo lo logras y ese pedacito lo estás imaginando una y otra vez hasta que te quedas completamente ya le comunicaste a ti ahora acuérdense que esto es sugestión y la sugestión será por repetición ya lo hice una vez, no pasó nada todas las noches todas las noches el mismo objetivo, no estés cambiando como un solo objetivo hasta que te haga realidad yo dentro del entrenamiento de seis semanas les enseño a hacer audios audibles les enseño a hacer audios subliminales yo me duermo todas las noches con un audio subliminal no molesta a mi pareja porque es subliminal no es audible conscientemente va directamente a la mente subconsciente entonces durante todo el sueño estoy recibiendo mensajes para mi mente subconsciente de lo que quiero que haga cuando me voy a dormir hago una pequeña respiración holotrópica y cuando ya me siento que estoy en un estado enterado de consciencia comienzo a imaginar el objetivo que quiero que tengo en este mes yo comienzo a imaginar no le doy tanta vuelta quiero tener un crecimiento con mis alumnos y normalmente tengo 20, 25 alumnos al mes comienzo a imaginar que son 50 nada más no que voy a hacer esto para obtener nada yo imagino que ya los tengo que ya los estoy tratando que ya tengo el horario y los voy a tener y él simplemente comienzan a llegar ni estoy pendiente de esto ni pendiente de esta calidad ya le di la orden a la mente subconsciente de lo que quiero y ella lo va a llevar al cabo con el mismo esfuerzo consciente